Pero de momento guay, porque ayer por ejemplo tuve un buen tiempo, estuve jugando un rato en el server y la verdad que guay. Aseguren las bombas. Hostia. Sistema de defensa activa desplegado. Laya activa y preparada para todos. Se me va muchísimo la mano. Se me va muchísimo la mano, tío. Sistema de defensa activa en marcha. Los hostiles han encontrado una bomba, prepárense para luchar. ¿Has visto, tío? Capaz que te llevas el plan, ¿te imaginas? Qué guapo. Que mi primer mod, hace mucho tiempo, que mi primer mod se lleve a un band, un bandel guapo. Ah, no te vamos a ir por la noche. ¡Eh! ¡Recargo! Dispositivo listo. Vigilad la puerta. Venga. Venga. Despliego la alfombrilla trampa. Despliego la alfombrilla trampa. Vale. Vale. Lista para recibir visitas. Vale. Tengo uno aquí. Tengo uno aquí Sí Up He's dead ¿Pero qué dices tú? Si nos metemos en uno para uno en este juego y te revienta 15 segundos 10 segundos y fuera Quedan 5 segundos Límite de tiempo superado Vale, tío, guay ¿Sabes? Al final te llevas un van Y yo peor ya Tal cual, ¿eh? Es que no sé si se ha salido Protegan las bombas Miradme, no sé si puede, claro Vale, vale Bueno, voy a estar aquí Me dejo roto también Sistema de instrucción ¡Fuera! Vale, no tengo pixel ahí Toma Solo pica No me estrellé Normalmente se suelen poner por aquí Tom pica Bueno Bueno Ah, hija de puta O sea, no somos los dos juntos, tío Caliendo window Sí, no, bueno Ya, bueno Hay que Hay que Hay que Quieran salvar Al Tachanga Pero En la calle la hija de puta ¿Cómo estaba ahí? Caliendo window Tachanga No No Tachanga No Tachanga No, termite En 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 Bathroom A ver si puedo Mirar Cameras Bueno A ver Es que Es que No sé En plan Cali, tío En plan ¿Qué hace en una Cali? Tío No sé No, pues como muera el Jagger Eh Jagger Último agente aliado en pie Left, left Cali, left Misión fracasada Defensores neutralizados No Hay que No Lo dejan Contrad una bomba Vayan a esa posición Y desactivenla No Con píxeles No Si no Que no lo veo fluido ¿Dónde iba? ¿Dónde iba? ¿Dónde es la? Vale Vale A ver No, no estoy muy alto En una buena posición Brotum Vale Bueno, pues Se ha entrado Por atrás Pulso EM Activando el réplica ¿Qué es? ¡Eres enemigas! ¡Eh! ¡Recargo! Quiero morir los enemigos ¿Dónde ibas? ¡Recargando! Vale, bien, bien Defensores neutralizados Es de los atacantes Vale, vale No, siento A lo mejor será por mí Por la tablet Porque la tablet lleva Un par de años Será por la tablet Van a encontrar una bomba Vayan a esa posición Y desactivenla El Sedax Ya no está en nuestras manos Venga ¡Preparados! El desactivador Está asegurado No, no queda un enemigo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Wow! Pues ni tan mal Es que lo he escuchado Allá a la izquierda Como se ha pinchado ¿Dónde he tenido primero? Bueno ¿Qué me han robado? ¿Qué me han robado? ¡No me han robado! ¿Qué me han robado? ¿Qué me han robado?